Hola, buenos días. Hoy es lunes, el 13 de diciembre y son las 7.54 de la mañana. Voy al trabajo. Hoy ya estoy en el trabajo. Trabajo en una secundaria y enseño español. Entonces, voy a tomar unos videos para enseñar lo que hago durante mi día normal. Las copias de los warm-ups de los estudiantes y los estoy cortando usando esto. No sé cómo se llama en español o en inglés, pero esos son sus warm-ups. Después los voy a cortar porque este es el 13 de diciembre, el 14, el 15 y el 16 de diciembre. Solo hay cuatro días en la semana. Entonces, esos son sus warm-ups. Cuando entran a la clase, les doy ese papel y tienen que traducir las oraciones de inglés a español. Hola, buenos días. Hoy es martes y se me olvidó terminar el video ayer. Entonces, lo estoy haciendo ahorita. Me gusta el clima de hoy. Me gusta el clima de hoy porque está lloviendo. Está lloviendo y hace frío. Este es mi salón. Y siempre batallo mucho para abrir la puerta porque algo le pasó a mi puerta, pero vamos a tratar ahorita de abrir esto. Ok. No. Ahí está. Ok. Este es mi salón. Estoy batallando mucho esta mañana. Es normal. Pero este es mi salón. Son las 8 y 7 de la mañana. Y tengo que imprimir un papel, una tarea que hice para mis estudiantes. Estamos estudiando los verbos en el presente. Aquí escribí un párrafo y los estudiantes tienen que conjugar los verbos que están en el paréntesis. Como por ejemplo, en las mañanas yo hablo con mi mamá. Nosotros hablamos sobre muchas cosas como la escuela, el fútbol, mis amigos y más. Mi mamá es muy simpática, interesante. Ella trabaja en un hospital. Es lo que vamos a hacer hoy porque tenemos que practicar. Es la 1.58. Me falta una clase más. La escuela se termina a las 3.46. Ya casi termino. Esta es mi hora de descanso. No tengo clase en esta hora. Entonces, este es mi momento para trabajar en otros, pues en el trabajo, poner grados en la computadora, planear lo que les voy a dar para el resto de la semana, los estudiantes. Y es lo que hago. Y hacer videos. Ya son las 3.51 de la tarde. Ya se terminó la escuela. Mi última clase se portó bien. Y tengo que hacer unas cosas para prepararme para el día de mañana. Y luego ya me voy a la casa. Miércoles. Y me faltan dos días para el descanso de invierno. No trabajamos por dos semanas y los estudiantes no van a venir a la escuela por dos semanas. Me faltan dos días. Hoy es miércoles, pero el viernes los estudiantes no vienen a la escuela. Pero los maestros sí trabajan. Entonces, voy a estar aquí terminando unas cosas el viernes en mi computadora sin estudiantes. Hace mucho frío ahorita. No tanto frío como ayer. Ayer llovió todo el día. Y hoy hay sol. ¿Se pueden ver las montañas de acá? Están nevadas. Creo que nevó ayer. Hoy es jueves todavía y tengo una clase más. Es un día corto hoy. Es la 1.38 de la tarde. Hoy es jueves. Es el último día antes del descanso de Navidad. Y me siento bien porque tenemos dos semanas de descanso. Y ya las necesito. Hoy los estudiantes van a trabajar en un proyecto de sus familias. Necesitan escribir un párrafo para cada persona de su familia. Sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus abuelos y sus mascotas. Va a ser un día muy relajado, yo creo. Y ya es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!